Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde hoy te voy a enseñar los 10 atajos de teclado que yo más uso y que te van a sorprender aquí en elstelefinanzas.com y todo ello en menos de 3 minutos. ¡Arrancamos! Vamos a arrancar viendo estos 10 atajos de teclado con estos ejemplos que tengo aquí y simplemente te recomiendo que los veas todos y que te quedes con los que más te sean útiles y son todos estupendo pero con que te quedes con un par de ellos me doy por satisfecho. F2, ¿qué es lo que hace F2? Cuando tenemos una función, una fórmula, nos situamos sobre ella y pulsamos F2 como ves se habilitan las referencias de las celdas con colores, marca que C3 es la azul y la tenemos aquí D3 es la roja y la tenemos aquí, muy útil para ver cuál es el origen de las fórmulas. F4 nos modifica las referencias relativas absolutas, si nos situamos sobre una celda en cuestión de una fórmula pulsamos F4 y como veis va cambiando de referencia relativa absoluta, si no sabes lo que son referencias relativas absolutas te recomiendo que veas otro post que tengo en el blog. F8 lo que hace es poder seleccionar sin tener que mantener pulsada el ratón ni usando otras teclas pinchamos una primera celda, pulsamos F8 y directamente pinchando en la última celda nos selecciona ese rango de datos. F11, ¿qué nos hace? Bien, pulsando sobre una tabla de datos que tengamos, una celda activa, perdón, cualquiera pulsamos F11, nos hace un gráfico directamente, sí, sencillo, no será el formato que queramos pero un gráfico sencillo de los datos que teníamos. Veis que tenemos enero, febrero o marzo con unos datos y aquí lo tenemos. Bien, CTRL L nos va a hacer aparecer el asistente para reemplazar, así tan directamente, solo pulsando CTRL L. CTRL P vamos a poder imprimir nuestra hoja, nuestro asistente, directamente sin tener que irnos a través del menú de navegación. Con CTRL C no va a saber nada ahora pero nos va a guardar el documento, no tenemos que ir a archivo, inicio, guardar, si le pongo el nombre o no, guarda el documento. Muy útil este, CTRL mayúscula 1, son tres teclas pero pulsando CTRL mayúscula 1, como veis directamente nos aparece el formato miles con dos decimales sin tenernos que irnos aquí arriba ni el formato condicional. ALT ENTER es un salto de carro, un salto de carro para aquellos que hayáis escrito en máquinas de escribir antiguas, nos ultimamos donde queremos hacer un salto de carro, ALT más intro y como veis nos aparecen en dos líneas, un salto de carro muy útil para no tener que estar escribiendo en dos filas. Y ALT mayúsculas más igual es tan sencillo como situarnos sobre o simplemente seleccionar el rango de celdas y pulsamos ALT mayúsculas y un igual y como veis por defecto abajo que nos aparece un subtotal. Vale, muy bien, pues hasta aquí estos 10 atajos de teclado muy rápidos para cumplir esos Excel en menos de 3 minutos y para que simplemente veas y digas, ah pues mira, esto si lo utilizo yo más y lo puedo utilizar así con esta tecla que es de forma mucho más rápida. Así que nada, si queréis más comentad en el vídeo y vemos más atajos de teclado. ¡Muchas gracias! Si te ha gustado y te has quedado con ganas de más, suscríbete a mis cursos en estelifinanzas.com donde por solo 9 euros al mes vas a tener acceso a todas las clases y cursos que están ya publicados y además a las 3 clases nuevas que publico como mínimo cada semana. Estoy seguro que con ellos vas a desarrollar todo tu potencial en este. Y por hoy me despido de ti, soy Miguel Antúnez y nos vemos y nos hablamos en el próximo vídeo.